Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Con la participación de 200 asistentes se inició la vigésima edición del Congreso Nacional de la Ciencia y la Técnica con el lema la Comunicación Pública de la Ciencia y la Sociedad del Conocimiento. Durante el evento los organizadores refirieron que el encuentro es un espacio de intercambio de experiencias, resultados prácticos, ideas, innovaciones y reflexiones. Este Congreso se dedica en lo general a un tema de especial relevancia en el contexto mundial y nacional en que estamos viviendo y del cual somos actores, la configuración de una sociedad del conocimiento, uno de cuyos pilares es sin duda una sólida cultura científica de la población en general. El director adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología expuso los beneficios de los mecanismos para divulgar la ciencia mediante museos, revistas y documentos. Esa famosa frase de apropiación de la ciencia, que no es sencilla, pero que bueno, se está buscando por todos los mecanismos posibles. En este contexto se entregó un reconocimiento a Alexandra Zapavalova por su entrega a la tarea de divulgación. En el Congreso se presentarán ponencias como Educación no formal en temas de la ciencia, museografía y exposiciones, periodismo de la ciencia, investigación y evaluación, entre otros. Para Cuásar TV, Fátima Miranda.